Mira loco, salve las locas Mira nene Mira nene bolsado Claro Tengo el Shad Tengo el Shad, Tengo el Shad Tengo el Shad, Tengo el Shad, Tengo el Shad Mira nene Mira nene por favor No seas asi Hello Aissu Ya Ya Tiro papi Tiro Te van a fusilar papi Juguemos a disparar asi de cadera Cablo Mira tu amigo necesita ayuda El pulse Que lo maten Y ahora Y ahora Y ahora bebe Ay huevo No pero es que este escudo no se le rompe con nada No, no lo tiré ahí Ahí esta fusel C4, C4, C4 Papi C4 Yiii Y se fue pa la marica Lo mataron pa la la Mata estas Mata estas